¿Cómo quieres que me calde? ¿Qué no te das cuenta que me estoy muriendo de celos? Me desconozco Horacio, me dieron ganas de matarlos cuando los vi besándose Te entiendo Pero hiciste bien en aparentar que no te importaba Pero me importa, me importa y mucho ¿Qué no te das cuenta que Valentina nunca me tomó en serio? Yo siempre estuve enamorada de ese tipo Y sí, sí, claro Se comprometió conmigo y se comprometió por despecho Y su prueba Todas las mujeres son iguales Ya no aguanto más Ya no aguanto más, esto es demasiado para mí Tengo que arrancarme a esta mujer del corazón ¿No te das cuenta que voy a acabar loco? Pues eso mismo me repito yo Pero nomás no hay manera de que yo olvide Ivana Supongo que hay cierta cosa del tiempo No, no, no puedo esperar a que el tiempo pase La tengo que olvidar aunque sea lo último que haga en la vida Espérate, espérate, ¿dónde vas? Espérate, José Miguel, ¿dónde vas? Hombre, ¿qué ibas a hacer? No, no lo puedo creer Yo tampoco, Gaby Pero así fue Bueno, ¿y no aclaraste las cosas con José Miguel? No pude Todo fue tan repentino Y para colmo de males el señor Macotela estaba ahí presente Me dio mucha vergüenza con él Mucha angustia con José Miguel Y odio, odio contra Alonso Todo al mismo tiempo y no supe qué hacer Ya, ya Valentina, ya Cálmate ¿Cómo me voy a calmar? ¿Cómo? Si estoy perdiendo lo que más quiero en la vida No es precisamente por eso, porque lo quieres Tienes que evitar llevarte por tus impulsos Piensa mejor las cosas Es que no puedo, no puedo ¿Ves? No, yo tenía razón La situación se ha complicado porque hay malos entendidos Mira, lo que tienes que hacer es aclararle a José Miguel todo este equívoco No me va a escuchar No me va a creer Pero es que yo no digo que lo hagas en este preciso instante Dale, dale un poco de tiempo ¿Tiempo? Sí, pero que no sea demasiado ¿Por qué? Pues porque cada instante es una oportunidad que le das a tu prima Y van es como los buitres Está al acecho revoloteando alrededor de José Miguel No, no, Gaby, no Yo no quiero perderlo La solución está en tus manos ¿Y qué quieres? ¿Que vaya a su casa? ¿Y que le suplique que me perdone? No, bueno, no necesariamente Pero hay formas más sutiles Ay, sí, ¿como cuál? No me digas que... Que contrate un mariachi Para llevarle serenata Pues no es mala idea Ay, ¿qué te pasa? ¿Yo? Yo llevarle serenata a un hombre Tarde o temprano Todos los problemas entre padres e hijos Se resuelven Yo no he podido resolver los que tengo con mi mamá Y creo que nunca lo lograré La relación entre José Miguel y yo es muy distinta a la de ustedes ¿Por qué lo dice? Digamos que tu madre y yo Tenemos diferentes maneras de ser Para darte un ejemplo Si tú fueras mi hija ¿Tú crees que hubiera permitido que te marcharas a vivir a otra parte? Supongo que no ¿Lo ves, hijita? Lo que pasa es que aunque José Miguel me lo eche en cara Yo sí estoy al pendiente de él Y te aconsejo que aprendas esa virtud de mí Para que el día en que te cases con él José Miguel me trajo serenata Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no puede ser ¿Qué? Valentina Pero... Pero... Pero qué descaro Antes de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ay, mujer! No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar ya no se puede, mamacita Hay que correrla Antes de que llegue José Miguel No se preocupe, señora Que yo me encargo No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Dile a José Miguel que salga Necesito hablar con él Él no quiere saber nada de ti Y dijo que te largues de su vida Que te largues ¿Vas a regresar con tu mamá? Sí ¿Y tu papá también? No lo sé Sandra Acuérdate que don Moisés Tomó la decisión de separarse De doña Enriqueta Pues para apoyarte a ti No le vuelvas la espalda No lo pienso hacer Tengo que hablar con él Están pasando unas cosas Que me preocupan mucho ¿Qué cosas? Luego te explico Está bien Nos vemos en la noche No creo que pueda Yo no quiero volverme a esconder de tu mamá Espero que con lo que pasó Ella cambie de actitud Los dos son primos Hermanas Pero no están cortadas con el mismo molde No Para mí Valentina No se compara con nadie Y aunque tuvo una hermana en Jambela No, no sería como ella Pues será el sereno Pero mal hora Vinieron esas dos Aquí a San Pedro Las Peñas Buenas noches Felipe Por aquí siéntate ¿Por qué no? No, tu germán Llegó al pueblo Oye, mi amor Felipe Felipe es cuate Salud Salud No eres cuate ¿Qué festejan? Estamos tomando una copa Como que ya llevan más de una, ¿no? Y las que nos faltan A ver, Delfín Una copa para el médico ¿Por qué es cuate? No, gracias No te preocupes Lo que tú tomemos es gratis El niño es ese, amigo de Horacio Salud Y con mucho gusto lo comparto contigo Médico Total Sí, hemos compartido cosas más importantes que no Órale, médico Oches Y una ¿Qué te pasa, Javi? Es una estupidez llevar la serenata a José Miguel Solo me expuse a que me humillara Pero es que no lo tomes así, Valentina Yo sé que en el fondo a José Miguel le encantó que le llevaras mariachi Y eso demuestra que él te importa Es que eso fuera cierto A ver ¿Por qué no salió? Ah, pues porque su mamita querida no le dio permiso Ay, Gabriela No estoy parada más Pero es que, mira, digas lo que digas Yo te apuesto que José Miguel está en este momento pensando en ti Sí, claro En el ridículo que hice Ahora estoy segura que me odia Porque está pensando que fui a buscar a Alonso para reconciliarme con él Y ahora Estoy segura que entre José Miguel y yo no hay arreglo posible Por tu maldito amor No logro acomodarte sin miedo Y el alma se me sigue con su miedo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Para mí Todas las mujeres son iguales Unas hipócritas y traicioneras Lo malo es que no podemos vivir sin ellas En esto hay acuerdos contigo ¿Y qué? Opina Para mí No hay ni habrá más mujer que Valentina ¿Otra vez? ¡Oye, hombre! ¡Ya, ya! ¿Otra vez la burla de trigo? No Es en serio Es que Yo jamás me había enamorado No Vaya la quita de su provella que la vi Y la voy acá hasta que me muera Eso es amor Eso es amor hasta que se muera Pues sí Pues ya vámonos Está bien Vámonos Vecino, tráete otra botella Esa la pago yo No Que bonita ¿Usted qué hace aquí, padre? Eso es lo que yo te pregunto aquí, Felipe Lo que les pregunto a los tres ¿Qué están haciendo? Pues se está tomándonos unos refresquitos ¿Se gusta, padre? La refrescada se las voy a dar yo No les da vergüenza el estado en que se encuentran No, no nos da vergüenza ¿Por qué? ¿Nadiecito? ¿Qué? Nos vemos el domingo, mija Vámonos Vámonos ya, vente Vámonos 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 Al ratito nos vemos en la casa, padre ¿Cómo que al ratito nos vemos? Vámonos Voy a llevarlo a su casa que no ve que ninguna Está en condiciones de manejar Ah, y tú sí Claro A ver Hazme un cuatro Que me hagas un cuatro No, tú Ah, yo Sí Por su bendito abono Vámonos Vámonos Padrito Adiós, Padrito Ay, 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 ay Catinero Sirven una leche Pero doble Trabaja vaso de leche doble Ya, ya, ya